Hola a todos amigos, buen día ¿Qué? ¿Creyeron que los iba a dejar sin vlog de hoy? No, para nada Hoy va a haber vlog Acaba de llegar un amigo, este, Kevin, ya saben quién es Ok, este, voy a dejar cargando acá la cámara Mientras, este, no sé, creo que aquí nos vamos a caer un ratito Cuando se cargue la cámara, nos ponemos a grabar, nos vamos a la cancha Y jugamos a gusto, ok Sigan disfrutando el día, que nomás hay un vlog Dale, vamos a jugar Ok amigos, aquí van a ver una persona, la mejor del mundo No tanto, pero sí, presentate Parece de Snapchat, apenas como nuevo Parece de Snapchat nuevo ¿Por qué no más? Hola Por eso dije que es la única Ni siquiera tengo Snapchat Ya me voy amigos Nos vemos a la chis Nike Aquí ya acabando de ensayar, amigos Un perro Con los chambelones La quinceañera Bien sudados, pero alegres Sí, güey, ya nos grabaron Ok amigos, ya llegué a mi casa y pues ahorita voy a comer atún Y un agua fresquesita Mi perra acostada echada Que le están hablando desde hace rato, pero no hace caso ¿Por qué? Porque es una huevona Ya acabamos de ensayar y bueno, estuvo súper chido Y pues ahorita mi hermana fue con mi perra Para agarrar un ratón que está por allá con mi abuelita Porque como es calor Es tiempo de que las pinches ratas salgan Así que bueno, ahorita pues ya voy a cenar Y voy a subir el vlog Imagina voy a tener listo un tutorial para subirlo el martes Y para decirles que no voy a poder Porque ya voy a trabajar en la mañana Así que bueno, no voy a poder hacer ese tipo de cosas Más que puros sábados en la tarde Y vlogs, pues sería uno también, una a la semana Ya cuando salga de vacaciones ya sería otra cosa Otro pedo, como dicen ustedes Y sería más divertido Re divertido Déjenme, pongo ahorita a hacer un gym Para que vean lo que ahora estoy haciendo Que ya ha cambiado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!